Las inscripciones están abiertas, las abrimos en abril y están abiertas hasta el día 7 de diciembre de este mismo año. Invitamos a todos los interesados que se acerquen, las inscripciones son a primer año del secundario, no hay ingreso ni a segundo ni a tercero, es una cuestión que muchos preguntan. Los ingresantes tienen que tener menos de 14 años, así que cualquier padre o alumno de otra institución que quiera acercarse puede hacerlo a nuestras oficinas. Bien, ¿qué requerimientos hay para inscribirse y si hay que rendir algún tipo de examen para el ingreso? Así es, requerimientos, con acercarse nosotros les brindamos todos los cuadernillos de ingreso, toda la información que necesitan nosotros se los damos y para ingresar hay que rendir un examen de ingreso. El examen es en diciembre, el día 12 de diciembre, donde generalmente rinden entre 150 y 200 chicos a ese examen. Bien, cuéntenos acerca un poco de la experiencia Cadete por un Día, ¿en qué consiste? Sí, Cadete por un Día es una experiencia que estamos haciendo desde agosto, se hace los días martes y los días jueves, donde los chicos que quieran ingresar al liceo se anotan mediante, vamos a decirlo, llamado telefónico, acercándose al liceo y pueden realizar esa linda experiencia. Lo hacen desde las 11 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, donde recorren todo el liceo con cadetes de primer año que hacen de guías y por la tarde realizan actividades deportivas. Esto es para que ellos puedan interiorizarse, un poco ver cómo es la vida acá dentro del liceo. Así es, así es, les mostramos todo el instituto y así pueden elegir, saben lo que eligen el día de mañana. Sí, nosotros contamos con dos modalidades. La primera es el cadete interno, que generalmente es del interior de la provincia, tanto de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, y reside dentro del liceo. Ingresa los días lunes por la mañana y se retira los días viernes por la tarde. Y el otro es el cadete externo, que son los cadetes de la ciudad de Posadas, que ingresan a las 6.45 de la mañana y se retiran 17.30. Bueno, ¿cómo es la formación que reciben acá los alumnos dentro del liceo? Bien, la formación es un poco diferente a los alumnos, como le decimos a los chicos que van a otros colegios. Acá tienen muchas materias que en el colegio de afuera no lo hacen. Por ejemplo, tienen náutica, tienen navegación, tienen defensa personal dentro del instituto. Y son diferentes actividades que los cadetes realizan, tanto desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cosa que en los colegios de afuera tienen clases solamente por la mañana. La gente que necesita información acude hasta el liceo. Nuestras oficinas de ingresos están abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nos ubicamos en la avenida San Martín y avenida Centenario de la ciudad de Posadas. La página web del liceo es www.lnas.edu.ar, que serían las siglas del liceo naval Almirante Storni. Soy de la ciudad de Apóstoles, a 60 kilómetros de Posadas. ¿Y hace cuánto estudiás acá en el liceo? Hace cuatro años. ¿Cómo es la modalidad de internado en la que vos estás participando acá? Yo ingreso los lunes a las 6 de la mañana y salgo los viernes a las 2 de la tarde con todo el cuerpo. ¿Y cómo es eso de estar lejos de tu familia? Dijiste que Apóstoles está más de 60 kilómetros, ¿extrañás? ¿Cómo llevas eso? En un principio, primer año, extrañaba un poco las primeras semanas, pero después se va haciendo costumbre, supongo, y además empecé a conocer a mis compañeros y ahora somos muy unidos como hermanos. Es eso, o sea, pasar mucho tiempo con ellos, los vas conociendo. ¿Cómo es el ambiente con tus compañeros acá? Claro, acá se ingresa a las 6 de la mañana y salimos, o sea, salen en realidad ellos a las 5 de la tarde todos los días, así que pasamos más de 12 horas juntos. ¿Qué le dirías a algún joven que por ahí está indeciso si venir a estudiar acá o no, que se anime, que no? ¿Cómo? ¿Qué le recomendarías? Primeramente le recomendaría hacer la experiencia de caete por un día, que yo estaba indecisa y me sirvió muchísimo, era lo que yo buscaba. Además, a las personas que les gusta mucho la actividad física, acá se realiza muchísimo, y si les gusta pasar tiempo con sus amigos, les recomiendo este colegio. ¿Cómo vivís vos la experiencia de estudiar acá? ¿Vivís en Posadas? Sí, soy de Posadas. La verdad que el Liceo Storni me gusta mucho. Yo tuve la posibilidad en primer año de poder hacer caete por un día. Me gustó mucho la experiencia y decidí entrar. Bien, vos no estarías participando, o sea, no estarías bajo la modalidad de internado. Entrás cada día y a la tarde te vas. Sí, exactamente. Entro a las 6 y media de la mañana y salimos todos los externos a las 5 y media de la tarde. Bien, ¿qué me podrías contar sobre los conocimientos que adquieren acá en el Liceo, que sabemos que son un poco por ahí no igual a los colegios convencionales? ¿Cómo lo valorás vos? Sí, de tercer año nosotros podemos elegir nuestra orientación. Tenemos economía, por una parte, y humanidades. El título sería de bachiller, en este caso en economía o en humanidades. Y cuando nos egresamos el título sería del primer grado oficial, que es de guardia marina. ¿Qué le dirías o le recomendarías a ese joven que por ahí está indeciso, no sabe si entrar o no al Liceo, que se anime, que no? ¿Qué le aconsejarías? Primeramente, que haga el caete por un día, que pruebe si le gusta la experiencia, que no es tiempo perdido, nunca sabe más probar una experiencia como esta, y que si le gusta, que entre.